Te, 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 salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, saca de chispa al destarte, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te envuelta como machina de feria, señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar como palestino, yo sé que a ti te gusta el horror latino, pero es que el reggaetón se te mete con los intestinos, porque va a borrar la fuente como un submarino, y te saca lo de indio taíno, ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de abue y baná, no hay más na' para na' que yo te voy a mentir.